El perro de mi amigo. El perro de mi novio. My boyfriend's dog. Los juguetes de mis hijos. My children's toys. Este es el abrigo de mi compañero. This is my colleague's overcoat. Este es el coche de mi compañera. That is my colleague's car. Este es el trabajo de mis compañeros. That is my colleague's work. El botón de la camisa se ha caído. The button from the shirt is gone. La llave del garaje ha desaparecido. The garage key is gone. The garage key is gone. El ordenador del jefe está estropeado. The boss's computer is not working. The boss's computer is not working. ¿Quiénes son los padres de la niña? Who are the girl's parents? Who are the girl's parents? ¿Cómo se va a la casa de sus padres? How do I get to your parents' house? How do I get to her parents' house? La casa está al final de la calle. The house is at the end of the road. The house is at the end of the road. ¿Cómo se llama la capital de Suiza? What is the name of the capital city of Switzerland? What is the name of the capital city of Switzerland? ¿Cuál es el título del libro? What is the title of the book? What is the title of the book? ¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos? What are the names of the neighbors' children? What are the names of the neighbors' children? ¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños? When are the children's holidays? When are the children's holidays?